Hola, buenos días, bienvenidas a todas y a todos. Es la última conversación del Festival FACCIL. Estamos en Domingo por la Mañana, vamos a hablar de un tema muy ambicioso que es cultura, ciencia y tecnología para una sociedad sostenible. Pero hemos hecho una especie de pequeño pacto entre nosotros de que vamos a tener una agradable conversación de Domingo por la Mañana, después de haber desayunado apaciblemente y antes del aperitivo. Y nos hemos planteado en este contexto, yo tenía la típica presentación de currículums que hacer, pero yo creo que vamos a presentarnos los tres sencillamente como mejor nos venga. Yo soy Brenda, periodista especialista en sostenibilidad, o especialista suena un poco pretencioso, en sostenibilidad, cultura y consumo. Y estoy con dos personas para moderar una conversación entre ellos realmente. Juan Luis Arsuaga, que decías antes que te ibas a definir como paleontólogo. Sí. Yo hace muchos años que descubrí que es una profesión lo suficientemente exótica como para que no necesites nada más para quedar, para parecer interesante. Ya viste eso. ¿Tú qué eres? Yo paleontólogo. Y Yayo Herdero también, que tenía un currículum, porque ellos tienen un inmenso currículum, los dos, larguísimo. Pero también Yayo, ¿cómo te sientes cómoda? Sí. Yo no tengo una profesión tan interesante como para poder decir así y que quede genial, ¿no? Pero, bueno, llevo trabajando tiempo sobre todo en las aproximaciones culturales desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, desde una mirada heterodoxa, que es la mirada de los ecofeminismos. Y, bueno, ahí me desenvuelvo como profesora, como consultora a veces. Y suelo decir también, bueno, soy madre y abuela desde hace un mes y medio, ¿no? Que es una condición recién estrenada que a mí también me ha marcado mucho. Sí, sí, estoy encantada. Pues os iba a lanzar una primera pregunta, también que tiene que ver con la evolución. ¿Qué nos enseña la evolución de la humanidad para el momento en el que estamos actualmente de Antoprocena, de esa época geológica en la que la intervención del hombre es indiscutible, pero también de emergencia climática? ¿Qué podemos aprender de la evolución para poder aplicarlo a esta situación que tenemos y afrontarla mejor? Bueno, de la historia siempre se aprende cómo hemos llegado hasta aquí. Y eso en cualquier terreno. Y eso es muy importante porque gracias a eso se puede entender los procesos que han desencadenado este resultado y modificarlos o revertirlos o cambiarlos. Es decir, el conocimiento de la historia, por ejemplo, ha resultado la herramienta más útil para el estudio, lo has mencionado tú, del clima. Es decir, cómo funciona el clima del planeta. Eso es lo que sabemos gracias a que tenemos un registro climático del pasado. En otras palabras, el que ahora nos encontramos en una situación excepcional en cuanto, por ejemplo, a la presión de algunos gases de la atmósfera de efecto invernadero, eso lo sabemos porque lo podemos comparar con situaciones pasadas. Y podemos ver cómo esos gases, su concentración sube y baja en las diferentes épocas climáticas. Es decir, si no fuera por nuestro conocimiento del pasado del clima, no podríamos valorar la situación actual. Fíjate si es importante conocer el pasado. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Y aparte, con la emergencia climática, pero incluso también analizando lo que nos cuenta la historia de la Tierra sobre la composición de la corteza terrestre, las minas, la disposición de minerales, somos también capaces de entender la situación a la que hemos llegado también de declive, de algunos recursos básicos, de colapso material en algunas cuestiones básicas que también marcan el momento que estamos viviendo. Y luego también esa mirada histórica, cuando vemos también cómo nos hemos desenvuelto a lo largo de la historia culturalmente, también nos permite analizar concepciones que han ido las diferentes culturas elaborando sobre la relación con la naturaleza que en este momento pueden ser revisadas, cuestionadas y nos pueden ayudar a configurar o a recomponer en algunas culturas esos lazos rotos con la naturaleza que han llevado a esta situación. Yo me preguntaba, me provocaba mucha curiosidad, preguntaros a vosotros, ¿cómo veis a la especie humana? O sea, en comparación con las demás especies, ¿cómo somos? Somos una especie conflictiva, hemos generado diversas crisis ecosociales, una era geológica que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo definiríais nuestra especie? Bueno, es una pregunta que admite, tiene muchas vertientes, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, la especie humana producida Mozart, ya con eso a lo mejor habría cumplido, ¿no? Pero bueno, somos materia consciente, la única forma de materia consciente que conocemos en el universo, es decir, un nuevo tipo de materia, que es una materia que se hace preguntas, que reflexiona, que debate, tiene que, bueno, que tiene inquietudes, que, bueno, todo eso es una singularidad, es una palabra que ahora se dice, ¿no? La principal singularidad es la consciencia humana y la reflexión, el lenguaje, todo eso, y al mismo tiempo, pues somos una mala noticia, digamos, para la biosfera, en cuanto a biodiversidad, por lo menos, claramente, pero esto es relativamente reciente, eso no tiene que ver con la especie humana en sí, sino con la invención de un tipo de gestión de los recursos naturales que se llama agricultura y ganadería, que eso fue lo que empezó hace 7.000 años a alterar los ecosistemas, ¿no? Y a modificar el planeta, y que se ha acelerado a partir de la revolución industrial, en resumen, ¿no? Y que se ha turboacelerado a partir de los últimos 40, 50 años. Todavía más, no, porque una aceleración, aceleración quiere decir que cada vez se da más deprisa, es decir, que aumenta la velocidad, no solamente mantienes la velocidad, sino que la incrementas cada vez más, cada vez se da más deprisa, en este proceso de transformación del planeta o de pérdida de diversidad, de muchas cosas más, y eso, por supuesto, nos enfrenta a problemas, que es lo que nos convoca yo aquí, ¿no? Sí. Pocas palabras. Sí, yo, vamos, coincido, creo yo siempre cuando se habla así de la humanidad en general como problema o como patología terrestre, que te lo encuentras escrito en algunos momentos, se me va la cabeza que la humanidad también, bueno, ha generado la poesía, ha generado la música, ha generado estrategias de apoyo mutuo y de socialidad realmente impresionantes, ¿no? Y, sin embargo, creo que, vamos, o yo no me siento cómoda, sobre todo en el momento actual, yo tengo mucha menos trayectoria del estudio en el largo recorrido de la humanidad, ¿no? Pero no me siento nada cómoda hablando de la humanidad como problema o como patología, porque hay humanidades y sociedades bien distintas, ¿no? Y nos encontramos con que todavía, a día de hoy, existen multitud de sociedades, de pueblos, que se han insertado en la trama de la vida y se insertan en la trama de la vida de una forma totalmente distinta a la que la hacen otras, que efectivamente han ido desarrollando, pues, una forma de entender la gestión de la casa, esa economía que tiene también en su raíz la palabra oicos, ¿no?, como ecología, en la gestión de los bienes de la casa han desarrollado una relación compleja, ¿no? Ese despegue que es ficticio, pero que se asimila culturalmente, que se produce de la materialidad de la tierra y de los cuerpos con el inicio de la agricultura y la ganadería y que se acelera, desde mi punto de vista, de una forma exponencial con la disponibilidad de energía fósil, con la tecnología, una tecnología asociada a esa disponibilidad de energía fósil y con el capitalismo, desde mi punto de vista, como verdadera antropología, digamos, que marca una relación distinta entre seres humanos y naturaleza, ¿no? Creo que ahí es donde se produce ese despegue que es ficticio, pero un despegue que termina generando unas ideas de bienestar, de progreso, de emancipación, que a veces chocan frontalmente con la materialidad de la tierra y de los cuerpos, ¿no? Sí, los límites al final biofísicos del planeta, ¿no? Somos una especie curiosa, es verdad, interesante, pero también estamos en un momento quizás un poco crítico en el que la situación igual nos está pidiendo entender que existen unos límites biofísicos del planeta, que existe una brecha social creciente entre ricos y pobres y que si no existe esa redistribución, que entramos en unos ciertos límites, también que nos dicen los científicos, ¿no? Que estamos pasando umbrales. Entonces, si no empezamos a comprender y a interpretar esto y realmente a darle la importancia que tiene a establecer recursos y herramientas para poder ir transitando hacia una posibilidad de un desarrollo más sostenible, ¿creéis que corremos el riesgo de extinguirnos, no? Dicen que estamos en la sexta extinción, somos una especie de candidata a ello. Bueno, somos la causa de la sexta extinción. No, pero, bueno, podemos tener problemas, tampoco hace falta volverse catastrófico absolutamente. Yo me podría, sobre la marcha, mientras hablaba, si me ha ocurrido, que si yo tuviera que definirme, me definiría como optimista antropológico, porque creo que no tiene nada que ver la España actual, por ejemplo, si no es más lejos, con la del siglo XIX, no solamente en bienes materiales de salud, confort y demás, sino en alfabetización, prestaciones de servicio, justicia, en lo que se quiera, ¿no? Entonces, en términos generales, me considero un optimista antropológico, creo que la humanidad mejorando, y sin embargo soy un pesimista ecológico. Creo que nos caben más problemas con recursos naturales, en fin, con el planeta. Y con el clima y con todo, ¿no? O sea que vamos a ver cómo, se trata de ver cómo se puede resolver la parte negativa de la historia reciente y mantener las conquistas y los logros, ¿no? Si es más lejos, ahora mismo estamos hablando para todo el mundo. En principio, cualquiera nos puede ver en cualquier parte del mundo. Entonces, esto es un progreso tecnológico que es bienvenido. Y para no recurrir, como siempre, a los temas de salud, que parece que es lo más obvio, ¿no?, que todo el mundo entiende, que cualquier progreso en materia de salud o cualquier reducción de la mortalidad, yo siempre digo que lo más importante de la tecnología o de la sociedad moderna es que hemos prácticamente eliminado la mortalidad infantil. La mortalidad infantil era algo que se consideraba previsible, normal, con lo que se convivía, porque hasta hace muy poco tiempo ha habido una espantosa mortalidad infantil. Y ahora nos parece que la mayor tragedia que le puede suceder a alguien es la muerte de un hijo, porque lo hemos eliminado por completo de nuestra vida, ¿no?, la mortalidad infantil. Es decir, que hay mejoras y progresos y luego hay, claro, hay un conflicto, no un conflicto, hay un peligro de que no se pueda sostener... Y que entonces esos progresos o esas mejoras se reviertan o se detengan, en fin. Sí, yo me estaba acordando, según te estaba escuchando, Juan Luis, me estaba acordando, por ejemplo, de mi abuela o de los padres de mi compañero que murieron el año pasado, pues habiendo superado los 95 años, ¿no? Y algunos de ellos, evidentemente, nacieron en algunos pueblos que en los que en los años 70 todavía no había luz o agua corriente, ¿no? Digamos que estas personas han vivido a lo largo de su propia trayectoria biográfica, a lo largo de su propia historia, han vivido lo que podríamos denominar el progreso en todo su sentido. Es decir, de comer mal, de pasar frío permanentemente, pues a terminar viviendo en unas casas con calefacción. Es decir, digamos que en esas trayectorias vitales podemos ver la encarnación de ese progreso, podríamos definir, que ha tenido la humanidad. Me acuerdo que mi abuela, que murió con 99 años y fue una mujer siempre súper lúcida, una cosa que comentaba era que ella se daba cuenta de que ese progreso sobre las bases que se había construido, que era la extracción de una gran cantidad de materiales. Ella había visto cambiar el paisaje y todo lo que había visto a su alrededor. Sin embargo, tenía el miedo de que se desplomase, por ejemplo, para sus bisnietos. Y lo cierto es que ahora mismo sus bisnietos, la generación que viene detrás de la mía, es una generación precaria, es una generación que se ha preparado y tiene un control sobre muchísimas cosas enormes, pero que básicamente no llega a final de mes, dado el orden de cosas y el tipo de modelo social que estamos configurando. Entonces, creo que efectivamente nos encontramos en ese momento en el que se corre el riesgo de que algunas de las cosas que hemos definido como progreso y que no nos olvidemos que han llegado para una parte de la humanidad y han dejado fuera a sectores muy importantes de población del mundo, pues pueda tener una situación de desplome. Y creo que requiere ajustes importantes y conciencia de de dónde venimos y de la historia, como se estaba señalando, para poder establecer esos ajustes. Porque efectivamente a nivel de salud, a nivel de mortalidad, a mí lo de la mortalidad infantil también, cuando lees alguna cosa de esta gente que tenía ocho hijos y le sobrevivía a uno, te parece una cosa monstruosa, pero también somos una cultura, y me refiero sobre todo a la cultura occidental, que ha desplegado una tecnología y una capacidad de matar como no ha tenido otra, no matar solamente naturaleza, sino en este momento ya sin guerra cuerpo a cuerpo, desde un dron pilotado por nadie, ser capaz de apretar un botón y destruir todo. Por tanto, creo que el progreso de la tecnología requiere un importante anclaje en su propósito, en su objetivo, en sus criterios éticos, para ver en cuáles cosas se nos ha ido de las manos y en cuáles otras la tenemos que aferrar fuerte para hacerla extendible a todo el mundo. Y yo quería eso, retomar un poco lo de los ajustes y hablar de esta situación y que os estaba escuchando a los dos y existe una cierta percepción, muchas veces en esta situación un poco como de colapso diverso que estamos viviendo como civilización, pero también a nivel climático, social, la creencia de un cierto tecnooptimismo, que de esto vamos a salir con tecnología, ya sea con renovables, con mayor digitalización, pero también de nuevo el planeta nos limita unos recursos que son limitados, que realmente ya nos están avisando los científicos que no existen tantas tierras raras, tantos minerales, como para poder hacer todos estos desarrollos que queremos. Realmente, quiero decir, la tecnología es una variable, pero no es la única variable para salir de esto. Al final vosotros tenéis unos componentes en vuestras trayectorias profesionales muy importantes que son la educación. ¿Estamos confiando demasiado en la tecnología para salir de esto y a otros aprendizajes que se están quedando en un segundo plano, que deberíamos ponerlos también en esa misma posición? Bueno, es que es la nueva religión la ciencia, ciencia y tecnología, en el peor de los sentidos de la palabra religión. Es decir, que ahora ya no se cree, o muchos sectores, muchas sociedades no creen que los dioses vengan a solucionar nuestros problemas y no les rezan para que los solucionen, ahora se espera que los milagros los haga la ciencia. Entonces, es una situación muy frecuente con la que yo me encuentro, que digo, bueno, tenemos un problema con la energía, porque no queremos energía nuclear, pero tampoco queremos que nos pongan molinos, en fin, aerogeneradores, cómo vamos a obtener la energía que necesitamos. Luego, al mismo tiempo, pues en verano todos queremos aire acondicionado, no lo sé. En fin, entonces, y por supuesto no queremos ir a lavar al río otra vez, eso no lo quiere nadie. Entonces, vamos a ver cómo podemos todo esto conciliar. Y la respuesta más frecuente que me encuentro es, bueno, no, eso no es ningún problema, la ciencia lo arreglará. Entonces, esa apelación, esa creencia, pero creencia como si fuera supersticiosa, en la ciencia como solucionadora de cualquier problema, de todo tipo de problemas, de toda clase de problemas, eso vale para cualquier enfermedad, pero vale lo mismo para los viajes espaciales. Cuando uno intenta explicar que, bueno, que no es posible viajar a la velocidad de la luz y la gente, porque físicamente es imposible viajar a la velocidad de la luz, por encima de la velocidad de la luz, y la gente me contesta, por ahora, o todavía, o sea, que no, hasta los límites de la física podrán ser sobrepasados, porque seguro que se descubrirá una máquina que viaje más depresa que la luz. O sea, que ya ni las limitaciones de la física se respetan. Quiero decir que el problema de eso es que nos mantiene en una minoría de edad. O sea, hasta ahora, la sociedad ha vivido en una minoría de edad porque las soluciones le venían dadas. No hemos llegado a ser adultos nunca, a enfrentarnos con los problemas. Y la gente no quiere enfrentarse con los problemas, no queremos todos con los problemas, no queremos un mal rollo. Entonces, eso de ir por ahí por la vida de aguafiestas, pues, de decir, bueno, pero es que esto no es sostenible aquí, vamos a tener un problema, vamos a agotar este, por ejemplo, no se puede seguir virtiendo, fertilizando aguas contaminadas en este entorno, porque nos vamos a quedar incluso sin el turismo, que es el que pretendíamos salvar. O sea, que a lo mejor deberíamos revisar nuestro modelo de turismo, incluso eso, incluso desde el punto de vista puramente capitalista, ¿no?, para mantener el negocio. Simplemente, aunque solo sea por eso, hay que reflexionar y planificar, ¿no? Y la respuesta que normalmente se obtiene es, no, pero si eso lo arreglará la ciencia. O sea, que queremos mantenernos siempre en esa minoría de edad, no llegar nunca a adultos, para no tener que enfrentarnos con lo que tiene la vida de los adultos. Y es que tienes que hacer frente a los que ya no están los papás para solucionarte tus problemas, que los tienes, o solucionarlos o acomodarte a los problemas y convivir con ellos. Entonces, este último recurso, que es lo que estoy viendo cada vez más extendido, ahora, además, la ciencia, a la que yo personalmente no he tenido el gusto de conocer, que no sé quién es la ciencia, esa nueva deidad, esa nueva religión, y practico supuestamente la ciencia, pero no me la imagino. Como oráculo. Sí, como una entidad, ¿no?, la ciencia, como una sola persona. Pero, bueno, es que ya lo va a hacer todo, absolutamente, con lo cual no hay que preocuparse por la energía, no hay que preocuparse por la depuración, o porque la ciencia encontrará la manera de que los aviones no contaminen y podamos seguir viajando. Y, bueno, pues entonces, claro, si tienes esa fe, pues no tienes que hacer nada, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay una escapada tecnológica de los problemas que es absolutamente, yo creo que en este momento, muy adormecedora y muy ocultadora de las cosas que tendríamos que hacer. Ser adultos. Efectivamente, hace muy poquitos días, en una conversación también así en la que estaba, bueno, se hablaba mucho de todo el tema de la agenda verde, de la transición verde y demás, y se hablaba de los tres ejes que se están planteando por delante, ¿no?, la transición energética, el tema del coche eléctrico, y luego, por otro lado, la digitalización de la economía. Y, claro, el problema es que tirábamos de los datos, de los que era la propia ciencia, esa a la que no conocemos, ¿no?, pero tirábamos de los estudios, y el problema que había era que, claro, para fabricar aerogeneradores y placas solares, hacen falta minerales, los mismos minerales que para fabricar el coche eléctrico, y los mismos minerales que para fabricar teléfonos móviles, digamos, fibra óptica, cableados, satélites, ¿no? Y tú miras, echas las cuentas que se echan sumando y restando, no hacen falta grandes modelizaciones, de las reservas que se declaran, reservas que se declaran con las que se prevé, que se van a descubrir en los próximos años, y contando con que habrá la tecnología suficiente para sacarlas, ¿no? Y lo contrastas. Pero no convencerás a nadie. Claro, y contrastas. Porque te dirán, porque entonces se descubrieron otros materiales. Claro, pero contrastas ahora mismo y el tema no sale. Y entonces ahora empiezas a mirar. No llegan, están las fábricas de coches paradas porque no hay microchips. Han subido a lo bestia los precios de las materias de construcción, ¿no? Y se van poniendo los datos delante y esa fe tecnológica, que se convierte en una especie de fundamentalismo religioso, es como lo que te permite mirar hacia otro lado y no sentir ni dolor ni incertidumbre ante las cosas. Y claro, sin dolor e incertidumbre es difícil poder generar respuestas adecuadas. Y luego me gustaría añadir que hay otra cuestión de carácter más sociológico o político que me preocupa de esta nueva religión. Y es que también parece que habría que dirigirse hacia una especie de teocracia. En este caso, una teocracia científica. Es decir, puesto que la ciencia es la divinidad que resuelve los problemas de los seres humanos que, por lo tanto, no tienen que ocuparse de estas cosas, ni siquiera estudiar mucho, porque es mejor que nos sepan, porque ya hay gente que sabe y se va a solucionar, pues, ¿quiénes van a ser los ministros de esta religión? Los científicos. O sea que ya lo que se propone directamente, lo hemos visto en algunas crisis modernas, que hablen los científicos. Como si nosotros fuéramos los sacerdotes de una religión dogmática, ¿no? Y lo que hiciéramos es que fuéramos los ministros que administran los sacramentos o algo así, ¿no? Que hablen los científicos. Que digan ellos que se está pidiendo una tecnocracia, muchas veces. Se dice que se vayan los políticos y que hablen los científicos. Esto, con esto encuentro siempre. No, eso, y además es una cosa terrible. Y yo que soy científico digo, no, 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 vamos a ver, no, no, no. Menudo marrón. Que no, si estamos entendiendo, no estamos entendiendo. Que yo le digo a usted, le puedo calcular el volumen de agua que se puede embalsear en este valle y el régimen de precipitaciones le doy un modelo de gestión. Ahora, si este valle merece o debe o no ser inundado, si hay valores superiores, ¿dónde se pone el embalse? Que eso no es cosa técnico. Desde mi punto de vista, digamos que la tecnología y la ciencia son condición necesaria para las circunstancias que afrontamos. Nosotros necesitamos tecnología y necesitamos ciencia, pero no son condición suficiente para abordar los problemas sociales y políticos. No hay que los científicos no se lo tienen que gobernar. Claro, claro. Se decía en tiempos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, vamos a atribuirse a la Churchill, que se atribuye todo, pero Churchill decía que la guerra es una cosa demasiado seria como para que la decidan los militares, ¿no? Pues pasa con la salud y pasa con la universidad. Seguir más lejos, donde yo trabajo y me gano la vida. Es una cosa demasiado seria como para que lo decidan todos los universitarios. Es decir, que es un problema social, es una cuestión social. Totalmente. Que tienen que intervenir los demás. O sea, que no podemos dejar la sociedad en manos. Totalmente. La ciencia es algo demasiado serio como para que los científicos sean los que la gestionen. Y luego hay una disciplina científica o autodenominada científica que ya es como la vuelta de tuerca para mí en esa fe que es la ciencia económica. Porque ahí ya nos encontramos, digamos, con una fe en el crecimiento, con una fe en determinadas prácticas económicas que desde mi punto de vista ya llega a ser una verdadera lógica sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y eso es un dogma. Y de dar beneficios. Es un dogma que yo creo que en este momento también impide y adormece determinados debates que habría que tener. Sí, yo también que os quería preguntar sobre esto. Porque todas vuestras trayectorias profesionales, en el fondo, a mí me ha dado que pensar que trabajáis con la finictud de los recursos, por ejemplo, biofísicos, pero también la finictud de la vida que te permite poder analizar esta evolución. Y el concepto de que algo sea finito en este planeta, en esa economía de un crecimiento sin límites, en un planeta de recursos limitados, en esta sociedad que nos vende ese presente infinito inmediato. Pensemos en Netflix, en estas plataformas que cuando estás terminando de ver otro te enganchan para que estés en un ciclo infinito incluso contra tu propio sueño. O estos millonarios, esta generación de millonarios que ahora exploran el espacio y que parece que no tener límites en su ambición y que vemos que hay unos serios millonarios que cada vez son más millonarios y baten hitos históricos. Entonces, realmente, ¿cómo nos vamos a preparar para aceptar límites? No límites los biofísicos del planeta, pero también los límites de tiempo. Es algo como a lo que le damos la espalda. Ya, pero lo que hay que aprender es que no necesariamente el límite es lo mejor. Voy a poner un par de ejemplos. Pero antes quería decir, un par de ejemplos evidentes, pero antes quería decir que esta nueva religión, que es la ciencia, que por cierto, el método científico es el único que nos permite conocer, no da falta que haga yo aquí, una defensa de la ciencia. La ciencia para obtener conocimiento de las cosas. Efectivamente. Pero bien, ahora últimamente ya han salido algunos, no los científicos en este caso, pero algunos que están en los límites de la ciencia, que se presentan como científicos, que nos han prometido ya lo último que nos faltaba, lo más importante que te puede ofrecer una religión, que es la inmortalidad. Efectivamente. O sea, es que ahora ya también vamos a ser inmortales, porque la ciencia va a conseguir que seamos inmortales. Entonces ya, claro, cómo no apuntarse a esa religión, ¿no? Te lo va a dar todo en esta vida, y además no te ofrece otra, pero te ofrece esta indefinida. Y con respecto a los límites, es que llegar al límite o ampliar los límites no necesariamente es garantía o sinónimo de una vida mejor. Voy a por dos ejemplos. Uno, en principio yo podría comer todo lo que quisiera, porque tengo recursos económicos para comérmelo todo el supermercado, si me apunto, ¿no? Y todos los churros esta mañana. Podríamos haber comido 50 churros. Me lo enseñan a los churros, por eso lo digo. Y entonces, pero dices, no, me voy a comerme uno o dos, pero me voy a comer siete churros. Pero no es porque no puede económicamente comprometer los churros, es que, bueno, vamos a ver, no es sano, ¿no? Y de hecho, aquí también tenemos un problema, que ahora que se puede comer mejor que nunca, estamos comiendo peor que nunca, y tenemos problemas de salud ya, y de economía de la salud incluso, con la obesidad, y eso es un perfecto ejemplo de que los límites no son lo ideal. Y ahora voy a poner otro mucho más modesto, que es una especie como de cruzada mía, y es lo de ver las estrellas, no la contaminación lumínica. Ahora en los pueblos de España se están poniendo unas iluminaciones que parece un quirófano aquello, que deslumbran sin ninguna necesidad y que impiden mirar al cielo porque es que ya te dan un fogonazo cuando levantas la vista. O sea, no puedes levantar la cabeza hacia arriba. Y eso, toda esa luz es posible. Y de hecho, con las nuevas lámparas LED y demás, hasta es más económica. Pero que no hace falta tanta luz. Y que hay otra forma de iluminar, que es la tradicional, con luces más cálidas y que son compatibles con las estrellas, y que yo llamo luces con iluminación, con encanto. Pueblos con encanto, que son esos pueblos que tienen esas farolas con una luz cálida, un poco como eran las de gas, etc., y que no te deslumbran cuando miras hacia arriba y que te permite ver y a lo mejor no tiene por qué estar encendidas toda la noche. Quiero decir que sí, que podríamos tener los pueblos iluminados como este plató permanentemente toda la noche, pero que no hay necesidad, que es más bonito renunciar a tanta luz, o sea, que hay veces, y a tanta comida, y a tantas otras cosas. Sí, pero no estamos en tiempos de frugalidad, ¿no? No es frugalidad. Quiero decir, la sociedad parece o la economía no parece que nada... Comérselo todo no me parece a mí, aunque lo puedas hacer, no es... Sí, yo creo que esa híbris, esa cultura de sobrepasarlo todo, genera importantes problemas y tremendas infelicidades. Es decir, que tienes la paradoja de que una buena parte de las culturas o de las sociedades más ricas son las sociedades que tienen también un mayor consumo de ansiolíticos, donde hay unos niveles de depresiones absolutamente brutales, ¿no? Es decir, jornadas laborales, estratosféricas en gente que gana un dineral porque no puede poner límite al tema del trabajo. Es decir, que yo estoy totalmente de acuerdo que genera mucha infelicidad. Comer mejor ni siquiera es comer más barato, porque podrías decir, claro, la renuncia a algo, la austeridad, digamos, es incompatible con una economía, porque claro, si no consumes, tal y como está montado, pues se pierdan empleos. Pero es que resulta que comer bien, comer, pues no sé, alimentos de temporada, todo eso, no es más barato que comer mal. No, no. Es más caro. Ni mucho menos. De hecho, ahora mismo hay un montón de gente comiendo comida basura que son obesas por pura pobreza. No, esos unos. Y otros por, yo qué sé, por educación, por falta de educación. Es decir, que una comida sana incluso es para la economía, para la economía agraria, para la economía social, es incluso mejor. Yo, con la cuestión esta de los límites que estabas planteando, claro, el tema del más, o sea, estar insertos en unos modelos económicos que no pueden dejar de crecer porque se desploman, es un problema importante, porque, digamos, al final, el conjunto de la economía funciona generando constantemente nuevas necesidades que generan, además, tremendas insatisfacciones. Un ejemplo muy tonto que yo, vamos, lo he comentado algunas veces con gente, tú ves, por ejemplo, que tenemos exprimidores eléctricos para no hacer así, pero luego se te queda fofo este músculo y como la sociedad... Tienes que ir al gimnasio. Tienes que ir al gimnasio a mover una máquina de pesas que hace así, ¿no? Quiero decir que cuando, si pudiéramos mirarnos desde fuera con la mirada extrañada del antropólogo o la antropóloga que va a revisar, ves un montón de cosas que son verdaderos disparates, materiales y culturales que no generan mayor felicidad, sino que hacen que la gente tenga que correr cada vez más para tener más dinero, para comprar más cosas. Yo he puesto un ejemplo que es el del gimnasio que me parece que está bien. Quiero decir que no necesariamente va a colapsar la economía y nos vamos a ir todos a la pobreza y no vamos a poder pagar los servicios públicos porque cambiemos el modelo económico. Hay otras actividades, y has puesto un ejemplo que son los gimnasios, y otras actividades que también generan, producen economía, generan puestos de trabajo y crean empleos. Pero el modelo económico es un poco incuestionable ahora, Juan Luis. O sea, no es como hablar, se confía en la ciencia y en la tecnología, pero el modelo económico no lo cuestionamos, no cuestionamos esto que estaba contando ya yo, de cómo hemos generado un modelo económico que sobrepasa en ambición al propio planeta y sus límites. Ya, pero... Al final esto nos lleva mucho a que igual es el modelo económico lo que... O sea, a mí me dio mucho que pensar la pandemia. Sí, tal vez me ha preguntado eso. Es decir, el momento de la pandemia, ¿no? Porque yo me acuerdo los primeros días aquellos del confinamiento, que os acordáis que estaban todos los debates del gobierno central de si se aprobaba o no un escudo social, ¿no? Y prohibieron, en las primeras semanas del confinamiento, se prohibió cortarle la luz a la gente que no la podía pagar, se prohibieron los despidos y se canalizaron a través de los ERTE, se prohibió cortarle la luz a la gente que no podía pagarla también, y eran medidas que los movimientos sociales, algunos movimientos sociales, venían reclamando desde años antes, ¿no? Y en tiempos de normalidad, cuando todo supuestamente iba bien, eran imposibles y se hacen en tiempos de excepcionalidad, ¿no? A mí lo que me dio que pensar fue el tema de una organización económica en el que cuando las cosas son normales se asume que se le puede cortar la luz a alguien que no la puede pagar y tiene que venir un tiempo de excepcionalidad marcado por un drama horrible que ha sido una pandemia que se ha llevado por delante a un montón de gente y me parece que es un problema, me parece que es un problema grande, ¿no? Esa racionalidad que nos hace mirar como normal lo que es, digamos, deteriorar condiciones de vida de mucha gente, que ahora ya no es un problema coyuntural como en la época de Carlos Dickens en donde una persona empobrecida que no tenía los básicos podía ser tratada por unos servicios sociales porque era una excepción. Es que ahora mismo tenemos a un montón de gente joven que ha terminado sus estudios, que ha hecho un máster, que habla inglés y que no puede y que tiene un trabajo, tiene un empleo pero no puede pagar una casa para vivir, ¿no? Y creo que eso es una precariedad estructural que es necesario mirar y que desde mi punto de vista se conecta también mucho con ese más, 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 más que deteriore incluso las propias posibilidades materiales de mantenerlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que darle una buena vuelta, creo. Sí. Vamos, yo no creo que haya una solución universal y desde luego no está en el pasado la solución. Volver a los samis. Seguro. Los samis. Seguro. El público sabe que son los de las aquí. Sí, sí, sí. Seguro. Esos que viven en el siglo XIX. Me pregunto por qué en el XIX y no en el XVII o en el XII o en el paleolítico, pero que se han anclado en el siglo XIX y mantienen una sociedad por cierto muy patriarcal, y demás donde supuestamente viven una especie de Edén, una sociedad idílica, agraria, en fin, yo creo que esa no es la solución. Yo tampoco. Y no debe de ser un tipo de sociedad muy libre hecha para empezar. Sí. Y luego me pregunto qué hace si a ellos se le pone malo, pero bueno. Entonces, en general, para todo en la vida, la solución no está nunca en el pasado. Es decir, del pasado se pueden aprender lecciones, pero no se puede importar la solución del pasado. La solución siempre tiene que ser la del presente. Absolutamente. sin tener una solución general, que eso es muy difícil, sí que creo que hay una filosofía general, que bueno, unos valores para entendernos, unos principios, como lo quieras llamar, que eso sí que es aplicable en general. y eso sí que puede ser universal. La solución de un modelo socioeconómico, global para el planeta, no sé, no está enunciado, yo no lo conozco, pero sí que hay una filosofía que podría utilizarse, emplearse en todo, en cualquier actividad económica. España es un país turístico, por ejemplo, y una parte de nuestra economía está en ese sector. Bueno, pues entonces tenemos que plantearnos un modelo de turismo que sea más sostenible, que al final va a resultar más rentable también, a medio plazo. Pero quiero decir, no vamos a decir ahora, pues se ha acabado el turismo, porque contamina, o porque necesita agua, o porque tenemos que poner desaladoras, o porque lo que sea, porque tiene un impacto. Entonces, se suprime el turismo, entonces, ¿de qué vamos a ir? Hay que proponerlo de otra forma, hay que proponer una evolución, tener un objetivo al menos, dirigirse hacia un modelo de turismo que incorpore, pues mira, muchas veces tecnologías, porque la tecnología se puede utilizar como un martillo para pegar en la cabeza a otro o para construir una catedral, en fin, pero una tecnología que se oriente hacia esos fines. Entonces, así sector por sector, uno puede ir pensando cómo puede mejorar. Yo no tengo una solución general, pero sí tengo una filosofía general. Sí, esas transiciones ecosociales al final. Yo, vamos, comparto totalmente y además me parece que es súper importante remarcarlo en este momento que las soluciones no están en el pasado y digo que conviene remarcarlo muchísimo en este momento porque la emergencia de algunos discursos totalitarios vuelven a intentar recuperar unos pasados gloriosos que en realidad no existieron casi nunca en ningún lugar. Si eres mujer, además, efectivamente, por lo que tú estabas señalando, el pasado es más patriarcal y luego además, sobre todo, hay una flecha del tiempo que nos dice que los procesos son irreversibles, nunca se puede volver. Porque los inventos no se pueden desinventar. No se puede desinventar y luego no vamos a volver nunca a un periodo en el que el petróleo no hubiera sido sacado, el cambio climático no se hubiera producido. Es decir, que estamos aquí ahora y desde aquí mirando hacia adelante y aprendiendo de todo lo que llevamos detrás, que para eso nos sirve la historia, es donde podemos encontrar los caminos. Yo coincido plenamente, ¿no? Y creo que es también verdad, yo tampoco conozco un modelo que le pudieras titular de alguna manera que dijeras, mira, esto es lo que hay que hacer. Creo que además las cosas que hay que hacer tienen que respetar entre otras cosas la vocación de cada territorio, la cultura que hay en él, es decir, que las soluciones son distintas dependiendo de dónde se produzcan. Y sí que creo que hay una serie de principios generales que desde mi punto de vista en esta situación de translimitación y de crisis ecológica profunda que afecta a la economía y a las sociedades, obviamente, tienen que pasar por la suficiencia, es decir, y la suficiencia, el principio de suficiencia es aprender a vivir bien con lo suficiente, que esto es un gran debate filosófico de todos los tiempos porque tiene que ver con el debate de las necesidades, el reparto, que a mí me parece que es clave y por otro lado el cuidado de la vida, el cuidado del conjunto de la vida como palanca y faro de la organización social. Son principios muy generales que tienen aterrizajes o pueden tener aterrizajes muy diversos pero que me parece que son claves y ahí, por supuesto, en cada uno de los sectores, es decir, cómo podría ser una agricultura que alimente con salud a las personas y no envenene ni a las personas en la tierra, cómo puede ser un modelo turístico que sea sostenible, cómo puede ser un sistema de transporte que permita que la gente resuelva sus necesidades de movilidad que las tienen. con la menor contaminación o el mayor gasto energético posible, qué modelos de ciudad, qué mundos rurales también, es decir, que tenemos la posibilidad de tratar de imaginar y cuando hablo de imaginar no me refiero a una fantasía tecnológica, sino a una forma de poder imaginar o diseñar o diseñar horizontes de deseo que puedan ser compatibles con la situación material que tenemos y claro que hay todo un trabajo por hacer y yo creo que además es un trabajo tremendamente motivador y necesario. y aquí en esta búsqueda de nuevos imaginarios también ¿qué tiene que ver la cultura? Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de tecnología, cómo la cultura nos ayuda también en este desarrollo sostenible, cómo nos amplía imaginarios, cómo veis esta intersección. Bueno, las humanidades, pero los seres humanos necesitan humanidades, si es que la misma palabra lo dice, incluyendo la ciencia entre las humanidades, de hecho la ciencia es el producto más elaborado de las humanidades y si es que sin humanidades no se puede vivir, no sería humana una vida sin humanidades. Ambos dos, que os he estado bicheando, utilicéis referencias culturales, por ejemplo, yo te he escuchado a ti, 2001, una idea en espacio, todo lo pones de ejemplo y tú también, utilicéis muchas veces esas perchas narrativas culturales para explicaros. La ciencia ficción, por ejemplo, fíjate, ahora se ha estrenado una película que está basada en una novela de culto que es Dune o Dune y es muy interesante porque está escrita en el año 65. ¿Está bien la peli? Si no me equivoco. ¿Está bien la peli? Sí, creo que sí. Bueno, en cuanto a la fotografía es difícil de traducir imágenes, eso, pero seguro que sí. Y bueno, el caso es que es muy curioso porque el libro que está escrito en los años 60 uno de los personajes más importantes del libro es el ecólogo imperial. O sea, es un ecólogo del imperio que está allí haciendo su trabajo. Entonces, todo el libro es una obsesión por convertir el desierto en un vergel todo el tiempo. No se les pasa por la imaginación que un desierto está bien como desierto. es decir, todo el objetivo del ecólogo imperial no es mantener la vida del desierto, el ecosistema del desierto, sino que todo el propósito es que algún día aquello será verde y aquello será, bueno, pues dejará de ser un desierto. Y claro, ahora lo ves y piensas qué diferente a las preocupaciones de los años 60 en los años en los que yo recuerdo haber leído cómo ha cambiado el tiempo, cómo ha cambiado nuestro pensamiento. En los años 60, yo recuerdo haber leído un libro en el que, un libro de oceanografía, en el que se decía que los océanos iban a ser la despensa de la humanidad. Que nos iban a proporcionar todo lo que, bueno, se los tiene la facultad. Que nos iban a proporcionar todo lo que necesitáramos. Que a la humanidad nunca le faltaría de nada porque teníamos un recurso ilimitado. Y ese recurso ilimitado eran los océanos. Y ahora, que han pasado tres, cuatro siglos menos, medio siglo, pensamos que los océanos de hecho están esquirmados. Todo lo contrario. Se tienen que recuperar. Pero fíjate cómo ha cambiado en tan poco tiempo. Absolutamente. Yo estaba, antes cuando estabas hablando de lo de la escapada, los viajes al espacio y demás, últimamente me he estado leyendo bastantes cosas sobre la exploración del espacio, sobre las propuestas que está viendo ahora. A mí me encanta leer cada vez que leo así sobre el universo y tal. Me parece que es un tema apasionante. Pero fíjate el aterrizaje que se está haciendo de algunas de esas miradas desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, la empresa esta SpaceX, que está muy detrás de lo que tú hablabas antes de la promesa esa de inmortalidad y del transhumanismo, lo que viene a plantear, los magnates que la llevan, lo que vienen a plantear, ellos dicen, afirman, la Tierra hay que darla por perdida. Parten así. Sin mayor argumentación. Esto hay que darlo por perdido. No va a ser posible la vida de la humanidad en la Tierra. Y entonces hacen una promesa que es, es decir, SpaceX, la empresa, promete que dentro de 100 años va a ser posible que haya una colonia de un millón de personas viviendo en Marte. Y dicen, esta vida en Marte será debajo de unas campanas, las personas tendrán que producir sus propios alimentos, reciclar todos sus residuos y claro, una al final piensa. Todo el recorrido de la evolución de la tecnología va a ser irnos a Marte a vivir debajo de una campana porque no se puede respirar y a vivir como un permacultor. Es decir, que dices, bueno, pues para estar, para ir a un sitio donde tengo que reciclar mis cacas, tengo que producir mis alimentos, hagámoslo aquí, que tenemos al menos una atmósfera que nos permite hacer sin campanas. Vamos a tener que intentar reproducir en Marte que veamos. Y además, lo va a enterrificar Marte. Claro, y además lo ceno de decir un millón de personas, que somos 7.800 millones de personas en este momento. Pero de todas formas yo tengo la convicción de que si en Marte hubiera oro, ahora mismo habría un millón de personas viviendo en Marte. O sea, una de las razones por las que no se invierte más en exploración espacial es directamente porque no es rentable. Bueno, hay unas ciertas estrategias también de exploración espacial que es en la minería, en la que sabemos que vamos a tener recursos limitados en este planeta y lo sabemos explorar otros para ver si de ahí podemos rascar. Yo creo que tiene bastante desueño. Si se encontrase algo realmente valioso en la Luna, porque a fin de cuentas si era la Luna, la Luna está muy cerca, por poner un ejemplo, mucho más cerca de lo que estaba América para los navegantes españoles. A la Luna se puede ir en tres días. Sin embargo, América eran semanas las que había que emplear y ir. O sea, que la Luna tecnológicamente está mucho más cerca de lo que estaba América para los españoles cuando fuimos allí. ¿Por qué fuimos? Porque había oro y había algo que obtener, ¿no? Allí, bueno, nosotros y Alejandro Magno y cualquier imperio y los ingleses no hay ninguna duda. Uno viaja y se arriesga y se expone y padece para obtener una recompensa del tipo que sea. Bueno, pues el problema con nuestro planeta, con nuestro satélite y con los otros planetas es que en principio no hay un retorno económico y por eso los organismos públicos como la NASA y demás que a fin de cuentas pues tienen y consumen una parte del presupuesto pues tienen limitaciones. Si una empresa consigue que eso sea rentable de alguna forma no habría manera de evitarlo aunque solo fuera por el turismo. A mí me da la sensación como que estamos planteando esos horizontes distópicos un poco pero retomando la pregunta que os he hecho desde la cultura qué aportación puede hacer a un desarrollo sostenible qué discursos o qué narrativas nos plantean una cosa que no sea irnos a Marte a reproducir nuestra biosfera o sea cómo la cultura puede ser un trampolín igual para imaginar horizontes mucho más sencillos mucho más próximos generar una cultura de la frugalidad de la frugalidad de la sencillez que sea seductora para una mayoría social ¿cómo podemos...? Hay que... pero... o sea cuando se habla de la frugalidad y de la sencillez no caigamos lo que hemos dicho antes de que nos estemos imaginando a los samis No, no, no con todo lo que hemos hablado ¿qué es la frugalidad? por ejemplo porque a mí me parece que no veo nada en contra de ir a la playa en verano con los niños francamente y habrá que transportarse de alguna forma ¿no? porque si no sería privar a todos los que viven en el interior de la península del disfrute de una playa pues tendrán que ir y pasárselo muy bien que es lo que se hace en verano y descansar que luego el resto del año tienen que estudiar entonces vamos a ver cómo hacemos eso compatible ¿no? pero que no no hay por qué renunciar en principio a yo que sé al aire acondicionado en el coche por ejemplo ¿no? que lo pongo como ejemplo porque es una cosa yo recuerdo el primer coche que vi con aire acondicionado en los años 70 que no era mío claro de un señor y comentó una vez que lo pruebas el aire acondicionado en el coche pero nosotros sigamos a lo mejor a Sevilla pasando esos calores que se pasaban y dijo una vez que lo pruebas de aire acondicionado ya no puedes volver a un coche sin aire acondicionado y eso es lo que nos ha pasado en general una vez que hemos probado a viajar a Atenas por un poco de dinero en un avión en dos horas y media o en tres horas muy difícil volver atrás pero por ejemplo ahora en Venecia están limitando los transatlánticos ¿no? se han dado cuenta que igual ahí había que poner un límite están limitando todos esos transatlánticos que al final son como rascacielos en horizontal pero está haciendo otro modelo de turismo bueno claro ¿cómo caminamos hacia esos modelos? yo creo que es interesante yo creo que prácticamente en todos los ámbitos hay mucha propuesta elaborada es decir que no es no es cierto que haya que inventárselo todo desde el principio yo lo que más conozco que es el el ámbito de la agricultura por ejemplo de la producción de alimentos es decir hay tecnología práctica conocimiento elaborado desde hace muchísimo tiempo ¿no? y no de irte atrás sino de mirar una agronomía que beba de lo mejor eso es cultural eso es cultural ganar calidad de vida claro que beba de lo mejor es que eso lo puedes vender no como renuncia y sacrificio claro sino como mejora de la calidad de vida pero creo que sucede lo mismo por ejemplo en los modelos de ciudad en los modelos de transporte yo creo que a la hora de hablar del principio de suficiencia es decir yo comparto lo que estás diciendo Juan Luis es decir que está el tema es decir la narrativa tiene que ser la de una vida que progresa que va a mejor a mejor que es más feliz que es más tiene que ser esa clara y luego ponerla en relación con el contexto de lo que somos ¿no? yo por ejemplo o sea se puede viajar por ejemplo en transporte público con aire acondicionado y se puede viajar muy bien con un transporte público y colectivo de calidad ¿no? la pregunta es la pregunta es ¿cómo hacemos la vía del AVE sin que pase por los parques nacionales zonas sí no no pero incluso puede haber un ferrocarril convencional que ha funcionado fenomenal que no requiera la alta velocidad pero a lo que me a lo que me iba a referir es claro el coche ha sido percibido como un enorme un enorme salto adelante el coche privado en la vida de muchas personas ¿no? claramente ¿no? y ha sido ahora está dejando de serlo pero ha sido además uno de los símbolos de estatus más fuerte que existía ¿no? tú cuando llegabas a tener un coche claro el asunto es tú ahora mismo echas las cuentas y dices ¿hay posibilidad de que el coche sea algo a lo que pueda acceder el conjunto de población adulta que hay en el planeta que querría tenerlo? no la hay no hay materialidad física para poder echarlas o sea yo estuve echando las cuentas un día de un coche eléctrico la cantidad de litio y de platino que utilizaba y lo estuve comparando con las reservas declaradas que no pueden ser extraídas todas ¿no? y lo que me salía es que para poder extender eso al conjunto de la población hacían falta el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino no hay el doble de las reservas de litio existentes lo que quiero decir es que el punto de lo que queremos tener material al menos en el debate social tiene el límite de si eso es extendible para todo el mundo porque si no es extendible deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio ¿no? pero ya ya que mencionas el tema del coche por ejemplo ahora mucha gente ha renunciado a ser propietaria de un coche pero no a utilizarlo por ejemplo la ciudad de Madrid las ciudades grandes traen esos coches eléctricos que son compartidos que tú te coges el coche te vas a dar y luego lo sueltas por ahí te coges otra vuelta o lo que tú quieras ¿no? lo que quiero decir utilizas el coche pero no eres no tienes uno o dos tres coches por familia efectivamente hay que buscar una manera a pensar nuestras necesidades por eso hablaba de que la idea de suficiencia que no de austeridad así o sea la idea es que lo de la austeridad es como muy no sé cómo llamarlo también religiosa claro yo hablaría de la idea de lo que yo creo de la idea de suficiencia como Aristóteles planteó su virtud aristotélica de la suficiencia es decir como aquello que es equilibrado que nos hace sentir bien y que no nos o sea los griegos yo creo la cultura griega desarrolló toda una teoría acerca del exceso y de la ibris que yo creo que es súper potente ¿no? y desde la idea de felicidad entonces esa idea de suficiencia en el buen sentido lo que nos hace progresar y estar mejor que no nos lastre el exceso por así decir va acompañada o debe de ir acompañada desde mi punto de vista de la idea de reparto de la idea de justicia de la idea porque el problema es que si tú ahora mismo la Europa rica que está rodeada por una valla además de no dejar entrar a las personas migrantes no dejas de entrar la pesca los alimentos la minería la energía que viene de los países de esas personas migrantes la Europa rica no dura ni dos meses si los migrantes no vendrían se les pudieran exportar sus productos claro no tiene ningún interés en venir efectivamente vienen porque no pueden exportar y hacen el mismo camino que las materias primas que son extraídas en sus territorios entonces ahí pero yo creo que lo que tenemos que hacer es por el convencimiento y eso me lo explico a mí y eso aplica a todos ¿para qué se va a usted a comprar un coche que al final le sale caro y lo tiene que llevar a revisión podiendo coger uno por la calle que hay montones ir a donde usted quiera y luego volverse y no aparca no tiene que buscar aparcamiento es que no le merece la pena bueno y es que yo voy a la playa pues alquile uno cuando tenga que ir no sé es decir proponerle cosas por el convencimiento de que va a mejorar su calidad de vida no siendo propietario no acaparando al final la idea de que los bienes acaparar bien quería abrir estoy un poco egoísta en esta conversación con vosotros quería abrir un poco no sé que nos quedan menos de cinco minutos si hay alguna cuestión que alguien quiera plantear de las personas que están con nosotras ahora en la que vivimos si no nos queda más remedio que ir hacia el decrecimiento de que algunos hablan sobre el decrecimiento si no nos queda más remedio que ir en esa dirección y creo que la austeridad es muy importante porque una gran parte de la población mundial vive en austeridad para que nosotros podamos seguir viviendo como vivimos entonces creo que no tenemos que tener miedo a la austeridad creo que que la simplicidad nos haría mucho más felices que con toda esta riqueza que tenemos entonces eso que pensáis del decrecimiento y demás si es algo irreversible solamente eso y muchas gracias da gusto escucharos muchísimas gracias sí bueno a ver lo que revelan un poco los estudios desde la perspectiva de la ingeniería química ahora mismo toda la cuestión sobre todo mineral de la evaluación de los minerales de la tierra y de la minería en general lo que muestran es que bueno pues se han alcanzado ya los picos de extracción de minerales desde luego como el petróleo como el carbón está alcanzándose el pico del gas natural por eso nos encontramos ahora mismo también con esas subidas de precios tremendas y se han alcanzado los de algunos minerales como el cobre y el cobalto y son inminentes los de otros como el litio el vanadio y los minerales llamados tierras raras es decir teniendo esto en cuenta digamos que la reducción de la esfera material de la economía es simplemente un dato esto es lo que nos dicen los datos de los mejores informaciones las mejores informaciones que se que no quiere decir esto reducción del producto interior bruto del crecimiento económico reducción de lo que la economía global puede utilizar en términos de energía o de minerales esa reducción inevitable como dato de la esfera material de la economía que por otro lado ya manejan pues entidades como pueda ser la agencia internacional de la energía poco sospechosa de ecologista o el foro de Davos incluso o la OTAN es decir que lo tienen en el marco de sus análisis solamente se puede hacer por las buenas o por las malas por las malas es que aquellos sectores de población que tienen poder económico político y militar acaparan recursos y lo estamos viendo con algunas de las guerras o conflictos que hay ahora que tienen en su corazón pues problemas materiales y por las buenas es un poco lo que estamos intentando plantear aquí es decir qué tipo de cosas que habría que hacer para mí cuando tú hablas de la necesidad de que quien tiene más de lo que le corresponde materialmente hablando reduzca ese consumo material para que otras personas puedan tener los mínimos yo lo veo impepinable y a eso es a lo que le llamo principio de suficiencia podría ser Aristóteles describía muy bien la palabra austeridad y era una palabra hermosa pero desgraciadamente a partir de 2007 con los principios de las políticas de austeridad la palabra austeridad está revestida más bien de una idea como de expropiación o saqueo y de retroceso y tiene una connotación muy negativa hay que explicarla pero cuando yo hablo de principio de suficiencia estoy hablando un poco de eso hay una cosa muy interesante que es hacer el siguiente experimento que está la clase de cualquiera y es el de preguntarle a sus amigos tú qué harías si te tocara la lotería totalmente 200 millones de euros la lotería europea y se sabe lo que ya lo que te dan entonces la gente se queda como petrificada y dice bueno pues terminar de pagar el piso se lo dicen todos terminar de pagar el piso y ahora no saben qué pensar a continuación y todos dicen viajar viajar conocer el mundo parece que es una pulsión que es muy debe de ser muy humana porque todo el mundo dice si tuviera dinero me dedicaría a viajar que no es viajar por viajar sino que tenemos la curiosidad de conocer otros sitios nos gusta nos gusta explorar nos gusta conocer otras sociedades otros países bueno pues intentemos satisfacer las necesidades los anhelos de los seres humanos primero que hay que que habría que hacer yo creo es averiguar qué quieren los seres humanos o sea eso yo si dijera vamos a hacer un programa para cambiar la economía yo diría bueno primero vamos a averiguar qué es lo que queremos los seres humanos porque a lo mejor resulta que pues que queremos cosas que son fácilmente conseguibles ¿no? podemos modificar nuestra economía en función de eso pero si hacemos eso hemos de saber que lo primero que nos van a decir los seres humanos es que quieren viajar muy curioso eso habrá que buscar un modelo en el que el viaje pues se pueda hacer sin que produzca graves daños en ese planeta ¿no? sí pero y luego después de viajar es muy curioso porque la gente no tiene demasiadas preocupaciones más usted va a viajar y tal y luego ¿qué más? pues la gente general está satisfecha con su vida ¿no? dicen bueno pues no sé si tienes empleo tienes hay un nivel muy genial de satisfacción por lo menos en España ya se sabe y como algo que alguien nadie te dice me compraría un avión nadie dice esas cosas ¿no? yo estuve trabajando bastante tiempo en una empresa privada privada vamos en alguna consultora transnacional ¿no? y trabajaba con con personas que tenían eran directores de proyectos y cosas por el estilo es decir gente que tenía un nivel formativo alto y ya un cierto estatus en el trabajo ¿no? y cuando muchas veces era gente que tenía un estrés absolutamente brutal que tenían unas relaciones familiares horribles porque entre otras cosas no tenían ni tiempo para mantenerlas había unos niveles de consumo de estupefacientes y de para aguantar el ritmo era tremendo ¿no? y el caso es que yo algunas veces daba formaciones en algunos de esos proyectos y una pregunta que planteaba siempre al empezar era describe el momento más feliz de tu vida que recuerdes en este momento ¿no? nunca nunca fue un momento asociado al consumo siempre fue un momento asociado al beso que le diste por primera vez a la persona que más querías en ese momento un momento de enamoramiento un momento de felicidad con los amigos muchas veces conectados a muchos a estar en la naturaleza es decir a estar tranquilo y muchas de las aspiraciones que tenían algunas de estas personas era o sea a mí me gustaría vivir en un lugar tranquilo hacer con mi vida todos los días lo que yo quisiera es decir hay como una especie de motivación de fondo que conecta muy bien con la cuestión de la sostenibilidad de las vidas ¿no? entonces por ahí creo que hay que buscar un poco esa seducción y también lo hemos visto en la pandemia o sea lo que estabas diciendo mucho de lo que estábamos echando a menos cuando estábamos confinados en el pleno confinamiento no era desde luego el consumo era la gente que queríamos pasear por la naturaleza cosas que son inmateriales pero que realmente eso para todos nosotras y nosotras en esos momentos era lo que tenía significado pero el empleo es una de ellas o sea el empleo es fundamental para ser feliz sin empleo muy difícil encontrarse contento y entonces hay que buscar un sistema en el que la gente tenga empleo o sea el pleno empleo es una necesidad porque la gente necesita tener una actividad sentirse útil por lo que sea una ocupación y en general hay que conseguir que la economía sea la que sea proporciona empleo a todo el mundo podríamos hablar también hay propuestas interesantes por ejemplo en torno al tema de la renta básica porque empleo digamos yo creo que habría que explorarlo o sea quiero decir no es no es todo el trabajo el empleo por ejemplo las amas de casa que no están empleadas hacen un trabajo imprescindible para la sociedad que no caduca nunca y no quiero decir que trabajo va a haber que hacer siempre con o sin empleo por así decir y creo que en este momento o sea yo creo que tiene que haber trabajo socialmente garantizado y creo que se deben de generar empleos de calidad pero creo que en este momento hay un montón de empleos de mierda que para la gente son el mayor motivo de insatisfacción de malestar o sea que creo que es importante también darle toda una vuelta a esta cuestión del trabajo y de la organización y me parece que la combinación de estos elementos porque claro que dispongas de una renta de una renta básica quizás lo que te garantiza es acceder a los mínimos que necesitas pero no elimina la necesidad de trabajo que hay que seguir haciéndolo ¿no? no sé alguien tendrá que cultivar alguien tendrá que cuidar a los demás o sea porque porque la vida no se sostiene la vida efectivamente la vida no se sostiene sin ello ¿no? pues yo creo que estamos en el límite del tiempo os voy a agradecer ya yo Juan Luis no lo sé yo creo que abriría otra conversación ahora que vamos a hacerla en los aperitivos si alguien se apunta muchas gracias a todos y a todas por por haber estado con nosotros por participar por compartir este domingo por la mañana esta conversación y bueno nos emplazamos al siguiente festival espero que haya muchas más conversaciones tan interesantes como esta gracias a ti también Brenda ha sido un rato muy agradable y para la reflexión sí para mí también para mí también sí